Con mucha fuerza y en pocos minutos, esta calle de Laguna de Duero, en Valladolid, se inundaba. Se ha puesto todo como que era de noche y ha venido una tormenta muy grande y caía más agua que... A los vehículos les costaba circular, incluso lo tenían que hacer con las luces de emergencia encendidas. En una hora los bomberos atendían un centenar de incidencias. Aún esta mañana seguían trabajando. Buscaban las alcantarillas para abrirlas y conseguir que el agua escapara por ellas. Que ha habido un cuarto de hora que esto ha sido el diluvio, como el arca de Noel, pero no teníamos el arca. Ha sido agua, mucho granizo y sin parar, sin parar. Los vecinos usan los cubos para achicar el agua de sus casas. En este supermercado tienen que hacer balance porque hay muchos productos que irán a la basura. A nosotros nos ha empezado a salir el agua por los baños, por todos los sumideros, se nos ha empezado a inundar la tienda a la tienda y es que hemos tenido que cerrar porque nos llegaba el agua por los tobillos. El temporal llega hasta Cataluña. Hoy tendrán que demoler el campanario de Viella en Lleida porque un rayo lo ha destrozado esta noche. El norte de Aragón, Navarra, Cataluña y la comunidad valenciana están alerta por lluvias. En el sur, a Granada y Jaén también llegarán las tormentas.